buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chanis channel amigos tenemos que decir que raquel mosquera nuestra queridísima raquel mosquera pero nosotros la verdad es que ahora queremos que ahora tenemos un cariño especial con vemos esta mujer vemos la ternura personificada la vemos que es muy buena vemos una persona llana una persona de una persona que habla siempre con el corazón y que además nos costa que ha sufrido muchísimo y nos costa que estaba muy enamorada del gran pedro carrasco y el sufrimiento que ha tenido se ve perfectamente a la legua de cómo está ella incluso a día de hoy pues bien hay buenas noticias para raquel mosquera que justamente hoy además el día de su cumpleaños ha recibido la mejor de las noticias y es que es colaboradora de viva la vida así raquel mosquera tras atravesar perdón uno de sus peores años más complicados a nivel de salud la peluquera como sabemos por excelencia ha decidido incorporarse al programa viva la vida como colaboradora y como ella misma ha dicho lo voy a hacer para hablar como siempre lo he hecho claramente sin miedo a nadie y hablando siempre desde el corazón la primera pregunta que le han hecho es que si ella le tenía miedo en este caso a lo que rocío pudiese hablar de ella y ha dicho que no que ella no tiene miedo que ella cuando hable va a hablar las cosas iba con no solamente sobre rocío sino a todo el mundo ha dicho va a hablar desde lo que ella sabe va a hablar desde sus vivencias y que además lo va a hacer siempre con mucho corazón lo tiene muy claro sabe que la relación con rocío ya es totalmente inexistente pero eso no quita que ella cuando hable de rocío no lo haga nunca ni faltándole al respeto ni muchísimo menos sino al revés incluso siempre abre una puerta una posible a lo mejor hablar o no acercamiento pero sí que ella a mejorar una relación de respeto sabemos que el raquel lo pasó muy mal sabemos que raquel lo ha pasado muy mal tuvo muchísimo dolor con el fallecimiento de pedro ahora también lo estaba pasando mal por problemas económicos y ahora esta vida esta nueva oportunidad le va a venir más que bien porque además sabemos que es una persona muy ruizueña es muy guapa y le gusta mucho la televisión siempre le viene muy bien además da siempre su toque porque habla siempre muy claro ya ha tenido algún enfrentamiento además con hábiles rocío lo tiene muy claro bien a decir la verdad ya le ha mandado el primer mensaje al camión borrego le ha dicho que le ha parecido muy mal las formas en las que ayer se dirigió a su sobrina tanto que incluso tereru ha llamado por teléfono y ha mandado unos mensajes también para decir que está desconcertada con su hermana y además ha dicho que lo que tenga que venir a hablar de las campos lo va a hablar porque al igual que cuando ya estaba en su casa se ha tenido que tragar muchas cosas que las campos han dicho de ella si ahora le toca también a ella se apechugar un poquito pues oye que se aguanten eso si ella siempre lo va a hacer todo desde la máxima educación posible pues nosotros nos alegramos mucho de esta noticia y que pensamos que vosotros también ya nos contaréis que pensáis de raquel y de seguro que bueno que estaréis contentos por ese nuevo fichaje mientras tanto sólo nos queda agradeceros muchísimo que estés aquí siempre con nosotros porque ya sabéis que en choni chanel pues nos encanta tenerte con nosotros nos encanta que saber qué es lo que piensas porque en choni chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa